el día de hoy les vamos a enseñar cómo irnos de parís a bruselas aquí estamos en la estación gare du nord empezamos miren por ejemplo nosotros vamos a bruselas a la estación midi y vamos al andén 7 entonces miren esta marifera y diego emilio vamos a buscar cuál es el andén 7 por ejemplo pues toda la información viene aquí en las en las pantallas lo recomendable en este caso es comprar todo como con unos dos o tres meses de anticipación este ahorita checo el precio si no pues se los pongo aquí en la pantalla para que lo vean pero miren qué bonita está la estación simplemente llegas a las pantallas y buscas la la opción que que tú necesites y vas a bruselas y vas a donde sea nomás buscas dicen de número tal o el numerito y ahí te subes estos trenes se supone que viajan a 300 kilómetros por hora ahora sí que ya les platicaré y pues nada esperar la verdad como es la primera vez que nos subimos llegamos una hora una hora antes en este caso este tren sale a las 10 y media nos dijeron que con que estemos a las 10 es más que suficiente así que vamos a esperar miren aquí quien anda con nosotros hola y hola digo milio adiós donde andas en paris ande con su mami en parís bye bye es el trencito miren y este ya se va se va se va y se fue ahorita continuamos con el vídeo por ejemplo aquí hay varias este compañías estos son los eurostar en estos es en el que vamos a viajar a bruselas estamos aquí en parís y vamos a bruselas y hay otra compañía compañía ese snsf o algo así a lo que entiendo nomás literalmente pones te escaneas tu bueno a mí me lo mandaron en la aplicación yo la bajé te mandan como pues tu pase tu boleto lo escaneas y listo vámonos así es como funciona así que vamos a ver cómo nos va porque es la primera vez que nos subimos a este tipo de trenes la verdad de las cosas es que pues nosotros bueno por lo menos yo en en méxico en guadalajara por nomás yo me he subido al tren ligero a la línea 2 todavía no conozco ni la línea 3 imagínense es la está interesante digo está esta experiencia porque por nosotros por lo menos en nuestro país no tenemos trenes de pasajeros bueno creo que el único es el chepe pero bueno ya les contaré mi experiencia hasta ahora que les ha parecido algo importante por ejemplo aquí por ejemplo nos dice que en estos andenes que están en esta zona va a salir el tren aquí pueden ver dicha la hora bruselas midi el único que va a londres va en el nivel más uno o sea ese tienes que subir a la parte de acá o sea subes y a la izquierda al fondo a la izquierda casi casi ya por ahí buscas el andén pero aquí te va explicando que todo lo demás está en en este andén el único que está en otro nivel es este el de londres más uno miren ya aquí vamos entrando y ahorita voy a buscar el vagón 3 al parecer ese nos toca vamos entrando por ejemplo aquí dice que ya estamos en el 3 entonces aquí nos vamos a subir al 3 oigan pues todos unos días subir las maletas las maletas chicas y las carriolas van aquí nosotros pagamos el el pase como confort que es como se supone que la gusto y miren aquí estamos aquí estamos aquí está Marifer mi mamá y Diego Emilio y este es el vagón el vagón en el que nos subimos pues se supone que hay internet gratis miren aquí dice vagón 3 y así miren ahí van todos pues listo ya vamos saliendo de aquí de la de la estación miren se abre la puerta y aquí nomás se mueve bien feo esto pero bueno es parte de la emoción y podemos ir viendo lo que es el área de comida digo no crean que es así grandisísima pero pues hay este maquinitas esto la verdad no crean que es así grandisima pero no crean que es así grandisima pero no crean que es así grandisima pero no crean que es así grandisima y aquí pues te puedes parar y disfrutar de la vista vean que bonito está me marca la velocidad de crucero sobre 230 kilómetros por hora digo así se ve la vida 230 kilómetros por hora yo nunca he ido tan rápido pero bueno es parte vean nomás este paisaje hermosísimo que vamos a ver aquí o sea vean nomás el tono de las plantas digo creo que no le alcanza ni a grabar de tan rápido pero vean nomás esta hermosura de paisaje vean los colores es algo digo que nosotros no estamos acostumbrados de hecho voy a grabar otro video con otros paisajes que estoy emocionado también estoy muy emocionado miren generadores eólicos que tal eh aquí estas personas aprovechan todo si me imagino que debe haber bastante viento para poder mover esas turbinas tan inmensas oigan si este video les está gustando denle like compartanlo y suscríbanse oigan digo pues el baño pues como todos los baños cochinos pero bueno el baño para lavarte las manos y tantan el modelo aquí miren que tal eh el bañito oigan y algo importante pagamos la clase confort digo cuesta no sé por decir algo 300 400 pesos más por persona pero se vean nomás el tamaño de los asientos y sobre todo algo importante es que tú en la parte superior puedes guardar ciertas maletas o sea miren yo tengo la van eh la mesa que se extiende un asiento cómodo tenemos internet tenemos donde cargar el celular siento que vale mucho la pena aunque sean trayectos cortos de hora y media siento que la verdad se se desquita mucho y vas cómodo te puedes dormir o lo que sea por ejemplo aquí el bebé va dormido y pues Marifer va leyendo y miren las maletas las guardamos aquí digo se abre la puerta y aquí podemos guardar todo lo que son las maletas ojo también yo vi aquí que muchas personas este solamente bajaban este asiento o estos dos y lo usaban como cambiador para los bebés también es una buena opción si quieres cambiar del pañal a tu bebé miren aquí dice vamos en Eurostar vagón 3 en Bruselas midi que tal eh pues listo ya llegamos ahora sí que a bajar maletas y seguimos con el video aquí ya llegamos vamos a ver que sigue pues listo ya llegamos y ahora aquí estamos buscando la salida verdad a ver dónde es pero bueno aquí llegamos como este salón y hay varias opciones para irte al centro digo ya te puedes ir este en Uber en Metro en Taxi en lo que tú quieras tomo yo voy a tratar de salir a la calle y listo miren aquí ya literal es la calle ya salimos y pues ya ya estamos en Bruselas y pues aquí terminamos este video ya estamos en la estación y ya vieron cómo es llegar de París a Bruselas fue aproximadamente una hora con 40 minutos y ya estamos aquí en Bruselas ¿qué les parece? saludos y